Sé que la amas, pero ella a ti no te ayudó, déjala ir, y si vuelve dile que no, déjala ir ¿Qué tal amigos de Foto Music Zone? ¿Cómo están? Pues el día de hoy se hace presente el rock urbano, rock desde Nueva York, Aluna, Cabilar, rock band, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted cómo está? Estoy muy contento de que estar aquí contigo en tu programa, y estar aquí en México compartiendo mucho con la cultura y la música Y qué bueno que estás por acá, por tierras mexicanas, porque bueno, vamos a platicar justamente de eso, sobre todo que, lo voy a manejar así, Aluna es un exponente que siempre se ha dedicado al rock urbano Y qué bueno que no te has salido de esa línea, Al, pero me gustaría que me platicaras un poquito sobre este proyecto que es Cabilar Rock Band, para la gente que apenas te va conociendo Bueno, Cabilar Rock Band fue un proyecto que fue formado como todas las bandas en el mundo, con amigos De otros artistas favoritos, y mientras ya descubrimos nuestro talento, bueno, ya la banda, ellos se fueron por sus propios caminos Abandonaron la banda, y yo me quedé con la banda porque yo fui el Cabilar que hasta le puso el nombre Entonces, con mi autoría, con mis canciones, Rock en tu idioma y todo eso Entonces yo pude, pude llevar a otro nivel al proyecto de Cabilar Rock Band Que la verdad, te comento, está creciendo mucho el proyecto, Al Digo, ahorita estás con dos sencillos, uno de ellos es Casados, que ya hay video en el canal Pero, para mí, la favorita de la banda es Déjala Ir Esa sí me gusta, baby, yeah Sí, porque en verdad, es donde yo siento que expresas más lo que es el sentir del rock urbano como tal Sí Pero, bueno Prácticamente Bueno, sí, esa canción de Déjala Ir nació sobre una inspiración de que Bueno, de la última gira que yo tuve en el 2019 aquí en México Yo pude ver el Pude ver el Pude ver el género en un festival de Nicolás Romero Cuando yo vi todo el mundo bailando al mismo tiempo, sintiendo la música Yo digo, wow, pero que 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 género tan pegajoso Y me encantó, me encantó, porque cuando Bueno, tengo que decirlo Una de mis mejores favoritas canciones de rock urbano es de Interpuesto Que se llama Volveré Ok Sí, a mí me encanta, me encanta desde que yo la escucho allá en Nueva York Y yo digo, wow, a mí me encanta Y cuando yo vi la gente bailando al mismo tiempo, al mismo song Eso es algo especial, porque no todo el mundo baila el rock ¿Me entiendes? Es en México que se vive eso Y bailan todo el mismo tiempo, con el mismo ritmo y todo eso Y eso a mí, yo digo, wow, yo quiero hacer eso Yo lo puedo hacer Y Déjala Ir fue mi primer Mi primera canción de rock urbano Y ha tenido buena pegada Me han mandado video Esos DJ que le llaman sonideros Ajá Y la han puesto en sus fiestas También haciendo pruebas de sonido En festivales la han puesto O sea que yo digo, wow, qué chévere Es que como te comentaba En esa rola en verdad expresas lo que es el rock urbano Porque estoy diciendo esto Digo, para la gente que nos está viendo Aluna no es mexicano Eres puertorriqueño Entonces, es la primera vez En lo que yo conozco de historia del rock urbano mexicano Que un puertorriqueño canta rock urbano Normalmente siempre son los mexicanos Digo, no, no, no estamos cerrados Pero esto es un buen dato Y justamente por eso te preguntaba Porque es, o sea, tú estás agarrando la esencia como tal Como si en verdad hubieras crecido Siendo mexicano Y escuchando rolas de Lira and Roll De Interpuesto O sea, de todas estas bandas Que bueno, han hecho la escena nacional Y tú vienes Y te metes entre ellos Y dices, miren, yo también puedo ¿Cómo fue ese proceso Para llegar a ese sonido Y las composiciones? Porque tengo entendido que también empezaste con covers ¿Que empecé con quién? Con covers Tocando covers Oh, ok, ok, sí, sí, sí Claro que sí Pero los covers que yo escuchaba eran Tú sabes, de los 80 y de los 90 Es más, cuando nosotros tocábamos covers Nosotros teníamos 15 fiestas al mes ¿Me entiendes? Que era mucho para ese tiempo O sea, tocábamos de jueves, viernes, sábado, domingo Pero Los covers que yo escuchaba Eran covers de Argentina De México Y España Que si te quieres Si quieres un ejemplo Sobre Estéreo Miguel Mateos Virus De aquí de México Maná Que es lo que más está pegado ¿Me entiendes? A donde quiera que tú vas Para cualquier barra tú vas Tú escuchas Oye, mi amor De Maná Ok Sí, Caifanes Y Héroe del silencio de España Entonces Nosotros tocábamos todo eso Pero cuando yo escuché La de Interpuesto Que decía Volveré Eso me gustó Oh, wow Qué chévere Entonces Fue mi primera rora que escuché Que me llamó la atención Después comencé a escuchar otros Otros componentes Como el Tri Tú sabes Tex Tex Juan Hernández Y más Y yo digo Y le estudié Porque yo soy una persona bien Que yo cojo rápido las cosas Musicalmente Cuando yo estudié ese género Pues yo hice la mía fácilmente Es más Me han dicho a mí Comunicadores De Catepec Que me han dicho a mí Que mi canción es urbana Se oyen como las clásicas de antes Exacto Y entonces yo digo Wow Espera un momento Entonces es un halago ¿Me entiendes? Porque yo ser boricua dominicano Adoptado por los mexicanos Yo digo Por primera vez Yo hago mi música en rock urbano Y se Y tiene como ese ritmo Original Que todo el mundo le gusta ¿Me entiendes? Y yo digo Wow Eso es para mí Algo como si fuera Como una conexión Fue como una conexión directa Y definitivamente Por eso te comentaba eso Porque es la O sea Tú absorbiste esa esencia Justamente De lo que De lo que comentas De lo clásico Porque no es algo Que suene como una banda nueva Sino como el rock urbano Que se formó En En los ochentas En los noventas Y Y Y tú viniste a traer eso Y Y lo estás refrescando Al La pregunta es ¿Piensas seguir sobre esa línea? ¿O de repente ¿Piensas modificarle a lo mejor? Y meterle sonidos Más Más guapachosos De tu tierra ¿O cómo? Sí Tú sabes que Yo puedo Yo puedo hacer una mezcla De entre percusiones En el rock urbano Y todo eso Pero yo no lo puedo decir Porque después le doy la idea A A los otros Y entonces Bueno Pero te digo la verdad A mí me encanta El rock urbano El rock urbano Es como la bachata De República Dominicana Bien movible Se hace para tomar Su 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 copita O su chela Hablar con las Hablar con los panas Las amistades Darse una bailadita Con su chava O sea que Es un Es un Es un Es un estilo de música Que es bien Bien pegajoso Y bien original De México O sea Para mí Para mí eso es Lo Lo más importante ¿Me entiendes? Me encanta El género Y yo voy a seguir Haciéndolo Porque yo Yo me di cuenta De que yo soy bueno Cantando Rock urbano Y Y definitivamente Porque también Allí hay otra sorpresa Para la gente Que te va a escuchar Apenas Al Que eso es La siguiente pregunta ¿Cómo le haces Para Para quitarte El acento boricua Al momento de que cantas? Porque en verdad Quien te escucha Quien México Piensa que eres mexicano O sea Con escucharte Porque no El acento No se te oye Sí Tú sabes lo que pasa Lo que pasa es que Yo no sé Eso es algo como natural No sé Yo me puedo juntar Con un español Y hablo como los españoles Un argentino Y se me pega el acento argentino Yo soy como un imán A mí se me pega Todos los acentos Y entonces Cuando yo estoy aquí En México Pues se me pega también Y yo sé que hay palabras Y hay formas Porque tú Tú no puedes cantarle Tú no puedes cantarle Un rock urbano mexicano Con el acento boricua O sea ¿Me entiendes? O sea Eso es como que No pega Pero Como te digo Uno tiene que también Tú sabes Conocer también El dialecto mexicano Para uno poder Ejecutar bien La canción O la idea Ok Oye Y hablando Hablando de la composición De las letras Al Digo Leí que bueno Parte de la composición Son vivencias Entonces Quiero entender Que primero la dejaste ir Y luego regresó Y te casaste Y luego ya no te dio miedo O como fue el asunto Bueno yo Yo creo que todo el mundo Pasa por eso Todos los hombres Pasan por esa Por esa cuestión Pero no Eso para mí Eso yo lo hice No porque yo pase por eso Yo lo hice como un autor Como una Una historia creada por mí Para los hombres Porque yo Yo me pude Yo estudié bien La escena Yo estudié bien la escena Y entonces Yo me di cuenta Que no hay No hay música Para los hombres No hay muchas canciones Para los hombres Por ejemplo Como esos hombres Que trabajan Se pasan trabajando Para darle El diario comer A su familia Que son como esclavos Básicamente Para darle lo mejor A su familia Y hay mujeres Que no toman eso en cuenta Saben lo que tienen Pero no lo toman en cuenta Y se van por ahí Con el chillo Y hacen lo que sea Y después Pero y el hombre Y el hombre matándose Por ser un buen Un hombre responsable Un buen padre Y todo eso Así mismo Como las mujeres Cantan en las canciones Sobre los hombres Los hombres también Cantan con cosas Que las mujeres hacen También ¿Tú me entiendes? Porque Dime dónde En tanto tiempo Donde tú escuchabas Una canción Que le da Ese sentir al hombre Que le decís Oye brother Tú no te preocupes Sigue para adelante Tu mujer te falló Pero tú sigue O sea Tú me entiendes O sea ¿Cuándo fue la última vez Que tú escuchaste Una canción así? No Ya tiene rato Y ahorita Se me viene a la cabeza Te voy a dar una idea La siguiente rola Que puedes nombrar Y que puedes componer Se puede llamar Los Olvidados Está buena esa Los Olvidados Me suena como Me suena como Los Temerarios Pero Es muy cierto Lo que dices Ali Y qué bueno Que te enfocas Digo No somos santos Pero sí Pero sí pasa Al final Hay bueno Hay hombre bueno Sí hay hombre bueno Que se dedican A su familia Y lo cogen en serio Que son hogareños Y lamentablemente Así mismo Como Así mismo Tú sabes Tienen la mala suerte De descubrir a una mujer Y hacer su vida Y que Y que la destroce De esa manera Esa canción Es para esos hombres Oye Ya voy a cambiar Un poquito de tema Referente a A la carrera Que estás haciendo Digo Con Kabila Rock Band Digo Ustedes son de Nueva York Bueno Viven en Nueva York Obviamente Allá también se escucha Rock Urbano Pero no es tan fuerte Como acá ¿Cuál es el plan De la banda? ¿Venirse a México? ¿O hacer la carrera Desde Nueva York? ¿O cuál es el plan? Hacer la carrera Desde Nueva York ¿Tú sabes por qué? Porque Yo no quiero Te voy a ser sincero Yo no quiero No quiero No quiero mudarme A México Por la sencilla razón De que No puedo hacer Una decisión Si yo no sé Bueno ¿Cómo te puedo Explicar esto? Esa es una buena Pregunta ¿Sabes? Yo creo Que si yo estoy Despegado Si yo estoy Despegado De todo Lo que a mí me gusta Me da más interés De hacerlo Ok O sea Por ejemplo Si yo conozco Un artista Que yo siempre He admirado Y lo conozco ya Y si es amigo mío Ya yo no lo voy a ver De la misma manera Sí ¿Tú me entiendes? O sea Como que Yo viviendo en Nueva York Y estar despegado De todo Y solamente observando Me ayuda a mí A ser mejor músico Mejor artista Ok Porque estoy acostumbrado Ya a la vida De vivir alejado Y aprender Cosas nuevas Porque Me ayuda a mí Artísticamente ¿Me entiendes? Si yo vivo En el sitio Donde es natal El estilo Que a mí me gusta Me voy a acostumbrar Y Creo que voy a perder La interés De hacer las cosas Mejormente Ok Que bueno Te hacía esta pregunta Al Porque bueno Aquí en México El rock urbano Está considerado Como el rock del pueblo En sí A las bandas De aquí No les gusta Que se le llame Rock urbano Sino rock nacional Porque eso es O sea Fueron los que comenzaron Y ellos Están acostumbrados Digo ahorita Por la pandemia No Pero están acostumbrados A tocar Cada fin de semana Hasta 5 o 6 veces O sea Van a recorrer 5 o 6 lugares Al día Por eso te preguntaba ¿Me entiendes? Yo amo a México Amo a México Y lo respeto mucho Y es una tierra Muy especial Para mí Es un país Muy especial Muy especial Tú no sabes Tú no tienes idea Lo especial que es México Para mí Es como mi segunda casa Pero si lo demuestras Al grado de que Por algo digo Que eres el primer boricua Que se enfoca Al rock urbano Al rock nacional Viene también Otro video Cuando yo regreso A Estados Unidos De una canción Que es Rock industrial Ok Y se titula Más Es una canción Como más Para Para relaciones Sexuales Eso está bien Porque habla De que manejas Varias temáticas Que eso está bien Porque manejas Varias temáticas Dentro de tus letras Sí Sí Te digo que Yo tengo la habilidad De hacer muchos géneros De rock De la rama de rock Y Estoy muy Muy contento Con eso Tú sabes Yo agradecido de Dios Voy a estar con mi modelo Jacqueline En Las Vegas Nevada Ella es uruguaya Brasileña Y Una modelo Que tiene una experiencia De entretenimiento Muy Peculiar Trabajo 25 años En un circo Una mujer Que tiene Esa actuación En las venas Y Yo decidí Trabajar con ella Porque Ella es bien gótica Bien rockera Y me encanta eso Es la modelo Que sale también En el video de casados No 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 Al contrario Yo te voy a decir la verdad Yo me arrepentí De grabar el video de casados Con esa modelo Eh Yo me arrepentí Porque ya habían Ella hizo un Ella hizo un video Por ahí de reggaetón Que Que decía Tú dijiste Tú dijiste de hablar claro Por aquí ¿No? Sí Sí Adelante Ah bueno Esa mujer Se metió A hacer un video De reggaetón Diciendo Diciendo Sácame el huevo Sácame el huevo Y entonces Los Los Artistas Dicen por ahí Que los 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 que siguen Esa artista Eh Visitaron Los comentarios De mi video De casados Una canción Que tiene Demasiado arreglo musical Que se oye bien Clásico Como estilo Rata Blanca Y vienen Esta gente Diciendo Diciendo Sácame el huevo Sácame el huevo En los comentarios De youtube Eso me enfureció ¿Me entiendes? Porque yo Soy una persona Que yo respeto la música Y yo no permito Que ningún reggaetonero De estos malcriados Vengan a A traer esas cosas A mi A mi plataforma Entonces Yo lo que hice Fue que yo decidí De no trabajar más Con ella Es más Yo tenía Tienes ganas De yo sacar el video De las redes Y hacerlo de nuevo Con otra persona Ok Pero bueno Ya te vas Ya te vas a redimir Con el nuevo Con lo que Estamos platicando De esta modelo Brasileña Exacto Y pues estaremos Al pendiente Al Ya para finalizar Porque se nos acaba El tiempo Me gustaría Que mencionaras Las redes sociales Para que la gente Que nos está viendo Te pueda seguir Y pueda ver Todo lo que vaya Sacando Aluna Con 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 Ok Si Nos puedes Nos puedes Seguir Puedes seguir Mi proyecto musical En Cabilar Con B Corta Cabilar Rockband Punto Com Ahí encontrarás Todas las redes sociales En Facebook Twitter Youtube Spotify Tenemos una aplicación Para que bajes A tu celular Gratuitamente Así que Cabilar Rockband Punto Com Es la central De De toda La información De esta banda Pues ya saben Amigos Métanse a las redes sociales Chequen el canal De Youtube Para que puedan ver Los videos De los que estuvimos Platicando Al Pues Por mi parte Sería todo Te agradezco mucho El tiempo Para poder platicar De Cabilar Rock Rockband Ya lo dije al revés Cabilar Rockband Y Pues No sé si quieras Comentarnos algo más Ya para finalizar Que viva México Cabrones Eso Y pues ya saben Manda Aluna El primer Boricua Del rock urbano Así lo vamos a manejar Y así lo vamos a conocer De la historia De México Pues ya saben Yo soy Jack Celsius En nuestras redes sociales Suscríbanse a nuestro canal Foto Music Zone Al Muchas gracias Igual Gracias a ti mi hermano Gracias por tenerme en tu programa Y nos mantenemos En comunicación Yeah Let's rock Vámonos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video